Pues compas, aquí está el tremendo Montecarlón Le pintamos las facias porque andaban para el perro Le dimos su mantenimentillo, ahí está Le habíamos dado también acá, se le arreglaron esto porque ya estaban Ya estaban madridonas Se le pintaron todo lo que vienen siendo los interiores de aquí Porque estaban ya, desde que yo lo compré estaba muy feo Entonces se tumbaron puertas y se arregló todo ese pedo Allá el tape que traía es para pegarle los vidrios Pero ahí está ya listo, empezarlo a llevar a los eventos otra vez La neta Ahí está el Montecarlito Yo creo en estos días ya me traen el Super Sport Este, que lo tengo también ahí Que le están arreglando unas cosas mecánicamente Pero aquí andamos Ah nomás, que chulada La neta, hasta el aire acondicionado le jala este canijo Pero ahí está todo el tirante, la neta Ya ahorita me lo llevo a la otra bodega a guardarlo En cuanto lo terminen Listo para salir a chanclearlo Aquí andamos banda Chido Juan